Me voy a enlazar en vivo con mi compañero Víctor Ordóñez. Él se encuentra en la 11 Sur y la 18 Poniente. En este punto, ¿qué cree? No funciona tan bien un semáforo. Y precisamente hablábamos hace un momento de que hay una gran cantidad de semáforos descompuestos. Y en este punto también pasa lo mismo. ¿Cuál es la situación, Víctor? Buenos días nuevamente. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy buenos días. En efecto, nosotros nos hemos trasladado ahora a la 11 Sur en inmediación desde la 18 Poniente. Y es que, como lo vas a apreciar en las imágenes de mi compañera Nadia González, bueno, pues aquí no sirve ninguno de los semáforos. Y esto causa confusión, justamente como lo pudimos apreciar en estos mismos instantes. No hay ninguna luz funcionando en este punto. Además de que el semáforo que conduce justamente hasta la 18 Poniente solamente parpadea la luz amarilla, pero no está funcionando en su totalidad. Asimismo, bueno, pues los automovilistas, incluso también los peatones, pues hacen el exhorto pertinente a las autoridades a revisarlos y a repararlos. Dado que este es un cruce, pues, altamente transitado, circulado por todo tipo de automovilistas y también de peatones, ciclistas y motociclistas antes de que se suscite algún accidente vial en la zona. Repetimos, el punto es sobre la 11 Sur y la 18 Poniente. De por sí sabemos que la 11 Sur, 11 Sur, 11 Norte, bueno, pues lamentablemente, bueno, es uno de los puntos con bastante afluencia de tráfico. Entonces, bueno, pues esta es la situación que se vive en estos instantes. Piden, piden la reparación pronta de estos semáforos porque consideran que sí es de vital importancia, sobre todo para evitar todo tipo de incidentes viales, mi querida, ¿vale? Tú lo apreciaste al inicio de las imágenes, hay esta confusión, por poquitos impactan entre la unidad del ruta y una unidad del transporte público. Claro, descontrola a los automovilistas, aparte de que aquí veíamos justo cuando iniciamos también a un peatón que estaba a punto de cruzar, entonces no saben en qué momento pasa también el metrobús. Es complicada siempre esta vialidad y todavía sin semáforo, peor. Estamos pendientes, Víctor, muchas gracias por tu reporte. Claro que sí, regresamos contigo al estudio y esperemos que pronto resuelvan y atiendan este reporte ciudadano. Muy buenos días. Gracias, buenos días, decía Víctor. Esperemos que pronto. Tienen que hacerlo pronto, tienen que hacerlo ya, porque es una vialidad muy transitada. No puede estar así el semáforo sin funcionar.